Había una voz que escuchaba en la radio. Un niño escondido con auriculares. Y jamás sabré de quién es. Una chica ante un equipo de radio. Una chica en la playa. Estés donde estés. Un joven soldado la escucha. Rezo para que te llegue la señal de esta radio. La chica ante un micrófono. Si puedes oírme, recuerdo. Decenas de personas se alejan con sus pertenencias por una carretera. La oscuridad no dura ni siquiera ni un segundo. La chica y un hombre se abrazan. Una ciudad costera en llamas. Aviones la bombardean. Cuando enciendes la luz. Sobre una ciudad iluminada el título. La luz que no puedes ver. Con Luis Hoffman, Lars Eidinger, Marion Bailey, Hugh Laurie, Mark Ruffalo y el debut de Aria Mia Loberti. 2 de noviembre. Netflix. 3 de noviembre. Gracias por ver el video.